Y que será esa noche Hoy para una víctima Esa es para ser una víctima Sin miedo a la violencia Vamos a ver Esa es para ser una víctima Vamos a ver Esa es para ser una víctima Vamos a ver 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 Ahora Esa es para ser una víctima Ahora Vamos a ver 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 Esa es para ser una víctima Ahí Desce Esa es Esa es Una tiquita Una tiquita Esa es Una tiquita Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Opa Ahora Qué rico Hasta arriba Eso, he servido al éxito, papi. ¡A tu lado, vola otra vez para arriba! ¡Que siente el sabor! ¡Que siente el sabor! ¡Bien! 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 ¡Fuera del sabor! ¡Si quiero la siente, papi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, la, la! ¡Es servido al éxito, papi! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahora! ¡Oh, la, la! ¡Ya subió al éxito, papi! ¡Es servido al éxito, papi! Dice it to you. ¡Vamos a gozar el tema! ¡Ahora! ¡Vamos a ver el último volatil! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el último volatil! ¡Vamos a ver el último volatil! ¡Vamos a ver el último volatil! ¡Suscríbete al canal!